Amigos como pueden ver, bueno pues ya estoy calvo Se lo voy a poner muy fácil, si este video llega a 2000 me gusta y 400 personas se suscriben en 24 horas Pues en el video de mañana voy a estar enseñando mi cabeza Aparte de enseñar mi cabeza en el video de mañana voy a subir mi sensibilidad de exponencial Y por último voy a mostrar los dos controles, uno de PC4 y uno de Xbox que estaré sorteando, mandos personalizados Que por cierto, comenta si tu vas a participar y si vas a participar Comenta de que plataforma eres, si eres de PC4 o eres de Xbox Porque eso, voy a estar sorteando un mando personalizado de PC4 y uno de Xbox Y quiero que absolutamente todo el mundo reviente los comentarios con hashtag calvohermoso por los comentarios Porque oye, cumplí mi palabra Pero bueno amigos, el día de hoy tengo un videazo sinceramente de un secreto Algo que no mucha gente sabe, algo que no mucha gente usa en Fortnite Es algo que yo empecé a usar recientemente que me está ayudando muchísimo en Fortnite Y es algo que me está ayudando a tener digamos más aimbot en Fortnite A ser mucho más preciso tanto de lejos como de de cerca con las armas Y en general me está ayudando a tener más aimbot en Fortnite y ser mucho más preciso Así que amigos, obviamente les recomiendo que vean este video hasta el final Para que no se pierdan ningún detalle acerca de lo que les voy a, bueno, enseñar Porque de verdad que merece muchísimo la pena Antes de empezar solo te recuerdo que no olvides participar en el sorteo de las 3 skins de Grefg Que estoy haciendo solo cumple los requisitos Que ahora mismo están viendo en el video y ya estarás participando en este sorteo de las 3 skins de Grefg Y ya por último antes de empezar solo quiero decirte que no olvides seguirme en Twitch Ya que hago directo casi todos los días jugando privadas con ustedes Partidas con ustedes de duos, squads y bueno, básicamente creativo y más cosas Así que no olvides seguirme en Twitch que lo tienes en la primera línea de la descripción Ve a seguirme y bueno, por ahí estaré jugando con todos ustedes en Fortnite Bueno amigos, ahora sí que sí, el día de hoy les voy a enseñar básicamente una configuración Que no mucha gente usa por decir que 85% de las personas En realidad no es 85%, es como el 95% de los jugadores de control no utilizan esta configuración Yo la he empezado a usar unos días, más que todo en directos Y les voy a enseñar básicamente esta configuración, digamos, en qué te ayuda Por qué yo creo que la tienes que usar O por lo menos por qué yo la he empezado a usar Así que amigos, me voy a meter rápido un creativo de Fortnite para enseñar en la configuración Decirles si, bueno, si la puedes usar o no Si te recomiendo que la uses y todo este tipo de cosas Así que meto un creativo de Fortnite ya mismo Pero antes, si has llegado hasta esta parte del video Solo comenta hashtag cebollacabezona por los comentarios Para saber quiénes han llegado hasta aquí Y darles corazón al comentario de todos ustedes Y ahora sí que sí, me callo la boca Y pasamos con el creativo y les muestro esta configuración Que me está dando en bot en Fortnite Bueno amigos, aquí he metido rápido un creativo Para mostrarles lo que viene siendo la configuración De la cual básicamente, bueno, les estoy hablando Madre mía, estoy craqueado, amigo Ojo Espera, un momento, un momento, un momento Que me estoy aquí luciendo Ok amigos, lo que queremos hacer es meternos básicamente a la configuración O mejor dicho, a la sensibilidad del mando Si ven que tengo todas estas sensibilidades en cero, en cero, en uno Es porque no las quiero mostrar Ya que bueno, se las voy a mostrar mi sensibilidad De exponencial en el video que voy a estar subiendo mañana Así activa la campanita Que mañana mismo van a tener mi sensibilidad en el canal Pero bueno amigos, lo primero es esto Lo que vienen siendo los potenciadores Siempre se habla de que nadie usa los potenciadores Y siempre en todos los videos de sensibilidades que subo Ya sea jugadores como Wolfis, Leche, CRR Mejor dicho, todos los mejores jugadores de control Siempre no usan estos potenciadores Hay muy pocos jugadores que usan lo que vienen siendo estos potenciadores Me imagino que todos ustedes conocen a X-Dubes Es un jugador mexicano, básicamente X-Dubes Pues ese jugador mexicano, X-Dubes Usa lo que vienen siendo estos potenciadores De giro horizontal y giro vertical En lo que funcionan estos potenciadores Es digamos que como tú mueves la cámara Como que le añade una pequeña potencia Digamos una velocidad extra, se puede decir A la velocidad base que tienes en la sensibilidad horizontal y vertical Para ser más simples y que me entiendan Digamos que la sensibilidad que tú tienes de horizontal y vertical Pues luego lo que vienen siendo los potenciadores Le añaden como una velocidad extra Yo he encontrado esto bastante cómodo en lo que vienen siendo En diferentes situaciones Digamos que tengo que meter escopetazos a los enemigos Que me tengo que voltear un poco más rápido Y meter un escopetazo bastante más rápido Pues me ayuda en eso Así que lo primero serían estos potenciadores Básicamente que les acabo de mostrar Que los usa, bueno, jugadores como X-Dubes Y otros jugadores también de Fortnite y de Mando Aunque la mayoría de jugadores de Mando No usan estos potenciadores Yo personalmente les recomiendo que ponen estos potenciadores No lo lleven tan alto Se los recomiendo que los usen desde el 6 Hasta lo que viene siendo el 10 Ni menos de 6 ni más de 10 O sea, pruébenlo entre 6 y 10 Y bueno, tú verás cuál te funciona Y lo siguiente son estos potenciadores Pero de la mira Esto es lo más interesante Y esto te ayuda incluso aún más Que bueno, estos potenciadores de aquí arriba Estos yo los uso al 8 Lo mismo, se los recomiendo Que los lleven del 7 a más o menos el 10 Ni menos de 7 o más de 10 Yo personalmente llevo estos al 7 Y estos al 8 Estos que tengo al 8 Funcionan básicamente lo mismo Digamos que la sensibilidad de la mira que tienes Pues le añade un pequeño potenciador A un pequeño velocidad Esto me ayuda bastante desde lejos Digamos que si tengo la mira Digamos aquí Y el enemigo está aquí Pues rápidamente puedo corregir Y empezar a disparar Bueno, al objetivo Por ejemplo Digamos que tengo un enemigo aquí Pero mi mira está digamos por aquí O sea, digamos que apunto Y apunto mal Digamos que apunto aquí Rápidamente lo que me ayuda Estos potenciadores Es a corregir rápidamente la mira Y hacer esto Bien, o sea Directo a la cabeza, amigos Le voy a hacer el ejemplo de nuevo Digamos que hay un enemigo aquí Y yo sin querer Voy y apunto aquí, ¿no? Pues rápidamente con estos potenciadores Digamos si apuntas aquí Corriges la mira Y lo pones literal Al cuerpo directamente O sea, se me hace muy cómodo Ponerlo rápidamente al cuerpo O sea, hayan visto un ejemplo, gente No sé, sinceramente Hay mucha gente Que no usa estos potenciadores Que no le da la oportunidad Pero yo creo que son bastantes útiles Si los sabes utilizar Si sabes, digamos Cómo utilizarlos Y de esta forma que les estoy diciendo Pues es bastante efectivo Sinceramente También con escopetas te funcione Digamos que lo estás apuntando aquí Y rápidamente Corriges lo que viene siendo la mira Y eso, amigos Yo les recomiendo Que lleven estos potenciadores De giro horizontal Entre 6 a 10 como máximo Yo personalmente los tengo al 7 Y luego estos de aquí Se los recomiendo que los lleven De 7 a 10 como máximo Yo personalmente los llevo al 8 Y estos potenciadores de aquí Más que todo Si eres un jugador de lineal Te ayuda mucho más Si eres un jugador de lineal Que exponencial Y nada, amigos Espero que algunos de ustedes Lo puedan Espero que obviamente les funcione A mí personalmente Últimamente estoy empezando a usar Estos potenciadores Ya que casi nadie los usa Y bueno, no sé He decidido yo empezar a usarlos Y me está empezando A gustar bastante A funcionar lo que viene siendo Cómo se sienten estos potenciadores Yo personalmente les aconsejo Que los prueben Sinceramente Pueden servirte bastante Si los empiezas a usar Digamos Y los aprendes a usar Pues pueden servirte bastante A la hora, digamos De apuntar con lo que viene siendo Las armas O a la hora de lo que viene siendo Moverte con la cámara Y amigos A continuación Les voy a dejar unas partidas Básicamente Que bueno Son partidas sacadas De mis directos de Twitch Te recuerdo Que no olvides seguirme en Twitch Que lo estás viendo Ahora mismo en el video Y lo tienes en la primera línea De la descripción Ya que hago directo Por ahí casi todos los días Jugando con suscriptores Y buenas partidas mías Y muchas más cosas Así que les voy a dejar Unas partidas a continuación Yo usando estos potenciadores Exactamente como se lo mostré Básicamente Con la misma Digamos Sensibilidad de potenciador Se puede decir La cual se las acabo de mostrar Así que les dejo Estas partidas Amigos Espero obviamente Les encante No olvides dejar un me gusta Suscríbete con la campanita Si has llegado hasta esta parte del video Muchísimas gracias Por el apoyo Código positivo A la tienda de Fortnite Les dejo unas partidas Estas usando estos potenciadores Que me ayudan bastante Y sin mucho más que decir Nos vemos mañana en el canal Con lo que viene siendo Mi sensibilidad de exponencial En Fortnite Y también mañana Les voy a enseñar Los dos controles Que voy a estar sorteando Uno de PS4 Y uno de Xbox Mandos personalizados Básicamente Que voy a estar sorteando Y nada gente Sin mucho más que decir Un saludo a todos ustedes Un abrazo enorme Y nos vemos aquí en el canal En un siguiente video Adiós Adiós Perfecto Un poquito de input Por ahí Un poquito de input ¿No? Así para empezar Se me fue este enemigo Yo creo Este enemigo Se me fue A no ser De que está muerto A no ser De que lo revienta ¿No? ¿Qué hacías compañerito? Uh, 70 amigo Ese 70 Yo sé que lo disfrutaste Uh Esto parece una scream Brother Parece una scream Uf 어친 Uf A no ser Cut Y Tu Little Still Tú Tú aquí cut T T Future T erased muerte Bro, el mando no para de saltarme Let's go, let's go! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video